No siento tan sola y tan triste, a veces yo me pongo a llorar Al ver todo el amor que existe, y al ver que no hay amor que me quiera a mi Me paso los días pensando cuando llegara mi amor Alguien que podrá apurar esta soledad, alguien que me quiera solo a mi Que me despierte los sentimientos, no llores más corazón No sufras más por amor, yo sé que alguien te amará No llores más corazón, no tengo mucha fe, por favor, espera un poco más No siento tan sola y tan triste, a veces yo me pongo a llorar Al ver todo el amor que existe, y al ver que no hay amor que me quiera a mi No llores más corazón, no sufras más por amor, yo sé que alguien te amará No llores más corazón, no llores más corazón, ten mucha fe, por favor, espera un poco más Y llegará, no llores más corazón, no sufras más por amor, yo sé que alguien te amará No llores más corazón, no llores más corazón, no llores más